bueno hoy es sábado 25 de julio del año 2020 bueno expectativas que está dispuesta a cambiar hoy bueno tengo una lista te la voy a dar no quiero decir que tienes que cumplir la toda hoy usted decide que es que se puede hacer bueno lo separé por tres en lo físico en lo físico lo primero que quiero evitar es el al tengo alergia al aguacate y a las bananas pero yo escribo yo le digo cuando alergia al aguacate y bananos quién sabe cuando niña cómo te obligaban a comer eso no sé pero a mí me encantaba y comí tanto aguacate y tanto banano que últimamente ahora me dice el cuerpo no no sé por qué que me encanta siguiente tengo el dolor en la espalda y en las caderas pero no es justificado es algo así como raro tengo bruxismo quisiera quitar el bruxismo listo y algo que a lo mejor te va a causar risa pero si es posible quiero dejar de arrancar porque yo mismo me asusto cuando hay si en miami venden un par de cositas para eso especiales espectaculares pero como sé que esta terapia todo es posible así que todas que sea algo tan barato que lo venden en miami para los ronquidos si yo se taparse la persona no hay que hasta cómico porque a veces yo mismo me despierto que yo mismo me siento que guau estoy haciendo esto no pero eso es físico es algo que tiene que ver con las las cuerdas vocales y el paso del aire tú mira a ver si se puede hacer el bar de taponcitos donde venden implementos para natación piscinas deportes venden esos cositos vea es parecido a esto mire uno se pone esto en cada oído y no vuelve a escuchar los ronquidos mire bueno ahí tenga yo te digo lo que se pueda no es ok ya terminé lo físico vamos ahora con vamos ahora con lo con lo mental quiero dejar los celos esto lo estoy tratando yo que pensé que quería eliminar eso ya que usted los quiere dejar no no quita los citados a eso sí me asustó mire cómo se pararon los pelos de punta cuando estoy yo quiero dejar los celos eso como es de dañino tuviste como aprendido mal el español no retiramos eso entonces fuera celos 7 quiero dejar el mal genio soy muy entonces dejamos el mal genio vea cómo se pusieron los pelos de punta no retirar el mal genio quita el mal genio a retirar el mal genio listo creo que eso es lo siguiente se parece mucho pero bueno vamos a ver es ser más paciente con las personas me altero muy rápido y no soy tan paciente explosiva enojona corajuda a veces no siempre mirar ecólico listo punto siguiente y quiero tener más enfoque en lo que decido hacer pero que estoy escribiendo correcto listo listo ser persistente en mis metas listo me siento estancada en mis objetivos en este momento listo he perdido el interés por por luchar en este sistema de vida estoy como harta de todo listo 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 y lo hago bien importante quiero mejorar la relación con mi madre en este momento estoy discutiendo mucho con ella y quien gana las discusiones ninguna de las dos está votando corriente porque si una gana listo una gana a la semana entrante gana la otra y después a la que más gana en el campeonato le damos alguna medalla un trofeo pero discutiendo por nada por nada por nada exactamente yo creo que eso es lo que me afecta de eso que ya no tengo paciencia la he perdido era más tranquila pero estoy mal bueno ahora algo bien ya dejemos la parte ahora quiero recordar y preguntar tengo tengo lo que más me trajo a su terapia eso desde he vivido experiencias en digamos que el humano le llama sobrenaturales pero para mí es natural porque es parte mía con seres y quiero recordar esa parte quiero preguntar si tengo algún implante y para qué es y si es para bien que se me quede ahí y que funcione lo mejor posible espere que ya voy a escribir listo siguiente quiero saber quiénes eran esos seres con quien yo hablaba él más o menos tuve una temporada sub como de dos años que todos los días estaban en mi casa o conmigo pues no sé dónde pero conmigo listo listo pero un sabor que no puedo describir con palabras de la tierra súper espectacular listo 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Porque supongamos que en esa búsqueda, porque en Google uno busca lo que quiera, pero se demora buscando. Hay mucha mentira ahí. Se gasta 10 minutos en esa búsqueda. Y a lo mejor los 10 minutos lo necesita para otras cosas más importantes. Bueno, puede ser. Yo escribo eso aquí, pero ahora miramos tu mente no consciente a dónde te lleva. Ok, entiendo perfectamente. Listo. Tengo una amiga con quien me conecto mucho en la parte espiritual. Coincidimos mucho y mentalmente tenemos experiencias. Y ella se llama Betty Rincón Vélez. Y quería lo mismo. ¿Qué me une a ella? Ya llevamos 20 minutos con esas dos personas. 10 y 10. Ahora vamos que tu mente sea la que instruye el tiempo. Lo más importante. Claro, lo más importante. Perfecto. Entiendo perfectamente que en una sola sesión no, pero bueno, continuaremos más adelante. Siguiente. Listo. Siguiente. Por último, quiero saber qué consejo o guía para estos momentos de decisiones en mi hogar tendrían ellos para mí. Listo. ¿Quién se ha muerto que te haya querido? Mi madre, Isabel. Isabel. Listo. Entonces vamos a comenzar. Ponte cómoda. Perfectamente. Ahí estás cómoda. Perfecto. Estoy maravilloso. Entonces cierra los ojos. Que vamos a iniciar con un ejercicio preparatorio. Probatorio. De exploración psicoemocional ondulante. Muy sencillo. Es un ejercicio de imaginación. Es un ejercicio de imaginación. Pensamientos. Recuerdos. Recuerdos. Y emociones. Mientras cuento desde uno hasta cinco. Elige un momento cualquiera de tu vida. Es un ejercicio de imaginación. Y ahora cuento de uno a cinco y me dices eso que elegiste. Uno. Dos. Vivéncialo. Tres. Estoy alegre. Estoy alegre. Estoy feliz porque mi madrina siempre me llevaba a su casa en las vacaciones y me inscribía en la alcaldía del pueblo para que me dieran juguetes. Nosotros emoramos una familia grande. Y yo era la única que tenía juguetes. Lloro de alegría. Qué rico. Sientes alegría por todos los poros de tu ser. Por todo tu cuerpo. Ella fue muy linda también. Y vamos a hablar con ella. A ver qué te dice. Porque los seres humanos somos y tenemos. Soy cuerpo. Tengo. Perdón. Soy espíritu. Tengo cuerpo. Soy espíritu. Tengo casa. Soy espíritu. Tengo amigos. Soy espíritu. Tengo miedos. Soy espíritu. Tengo rabias. Lo que muere es el tengo. Lo que permanece es el soy. Entonces vamos a hablar con Isabel. La parte que permanece. El espíritu. Porque lo que ella murió fue el tengo. El cuerpo. La comunicación con tu madrina será espiritualmente. Intuitivamente a través de tu mente. Salúdala y pregúntale cómo está. Hola, Madrina. ¿Cómo estás? Bien. Ella está bien. Yo te extraño mucho. Y te recuerdo siempre. Ok, mi hija. No te preocupes. Sí, nos vamos a ver pronto. Lo sé. Nos veremos pronto. Lo sé. Ok, todo está bien. Sí. Yo soy madrina. Todo está bien. Eres muy fuerte. Sí. He aprendido a ser fuerte. Vine aquí a ser fuerte. Y lo estoy logrando. Gracias por todo tu apoyo, madrina. Por tu amor, por tu presencia. Que tuviste conmelo cuando era niña. Eso me marcó mucho. Y por todos los juguetes que me diste. Que a mí no me gustaban las muñecas. Y tú me decías. Pero es que las muñecas son para las niñas. Yo no quería muñecas. Yo lo que quería era tractores. Camillonetes. Carros grandes. Los cargaba con piedras. Que ella se reía. Lo que a mí me gustaba. Pero igual me regalaba muñecas. Pero no importa, madrina. Igual no. A mí me gustaba. Isabel, te voy a hacer dos preguntas. Mariela, ¿es fea o es linda? Uf, es linda. Inteligente o tonta. Maravillosa. Entonces díselo. ¿La quieres abrazar? Sí. Ándale. Abrázala. Isabel, aprovechando que estás en la luz, te voy a pedir examines qué estaba causando la alergia al aguacate en tu ahijadalita inteligente. No lo sé. Pide permiso a la luz y tú misma haces una introscripción y lo encuentras. No lo sé. Bueno. El dolor en la espalda. ¿Qué estaba cargando tu ahijada? Angustias. Pues necesitamos retirarles angustias. Porque hay que retirarles dolor para que ella disfrute esos 43 años que le faltan. ¿Qué estaba angustiando a esta belleza inteligente? La familia. Es una familia muy angustiante. Quiere resolverlo todo. Ni siquiera Dios lo logró. Dios tuvo que mandar un diluvio a ver cómo resolvía la primera creación que le quedó mal hecha. Después tuvo que improvisar a Eva con una costilla porque se le olvidó hacerla. Después tuvo que aguantarse a ese negrito, a ese tal Lucifer, porque no le puso botón de desintegración. No tiene cómo quitárselo de encima. O sea, ni Dios ha logrado eso. No baja de la nube a tu ahijada. Dile que ella no es el Mesías para solucionar todo. Y ni siquiera Jesús logró solucionar todo lo de la gente. Ni siquiera con ese tormento de esa cruz. No, baja de la nube antes de que se caiga. Ella lo sabe. Entonces, que lo aplique. Porque conocimiento que no se aplica, conocimiento que se atrofia. Decía mi abuelo. Sí, está pesando entenderlo. Que no todo es su responsabilidad. Entonces, Isabel, aplícale el bálsamo mágico sanador en la espalda a esta belleza. Aplícaselo en cada célula, en cada nervio, en la columna, en los músculos. Que quede con buena espalda. Listo. Ahora, vamos a las caderas. Observa que estaba somatizando esta belleza ahí. No lo entiendo. O que estaba cargando ella en sus caderas. Entonces, examínala. Examínala. No puedo. Listo. Yo abrigo eso ahora. Por otro lado, entonces. El bruxismo. ¿Qué lo estaba ocasionando? Parálisis de metas. ¿Se lo puedes corregir? ¿Le puedes aflojar la tensión de los músculos de la quejada? Son igual angustias. Ah, entonces. Retirando las angustias. ¿Ya se relaja? ¿Y qué la estaba angustiando? Pues ya sabemos que es la familia. Pero además de la familia, ¿qué más? Lo mismo. Entonces, convence a esa hijada linda que tú tienes. Entonces, de que suelte. Que ella no es el Mesías. Claro. Que ella todavía no es Santa María en la 12. Porque hay como 11 en la lista de la santidad. O sea, ella es pide. Está empezando un camino ahora. Ella está empezando un camino ahora, Kellen. Está entendiendo todo esto. Listo. Entonces, retirale esas angustias. Cántale la canción. Angustias que se van. Bellas angustias viajeras. Angustias que se van. Angustias que se fueran. Tan, tan. Ya se fueron. Ya se fueron. Listo. Entonces, aplícale el bálsamo mágico sanador. Punto siguiente. Ronquidos. ¿Qué hacemos ahí? Le ponemos un pito. Puede ser. Le ponemos un pito para que pite en vez de roncar. Mira a ver qué estaba causando eso, Isabel. No sé más. Bueno, yo abrigo eso por otro lado. Ahora sí llega un punto que usted me lo tiene que ayudar a solucionar, Isabel. Celos. Eso como es de feo. Que la pareja que uno consiguió para que lo acompañe, para compartir experiencias adulta como Yuvo. Le estoy diciendo, es que no le creo. Cámbienme esa película por otra vaqueros. ¿Usted dónde estaba? ¿Por qué se demoró? ¿Qué es esa risa? ¿Qué son los mensajes en el WhatsApp? ¿Usted por qué está tan misterioso? Como si se hubiera casado con una policía del Servicio Secreto de Inteligencia Internacional. No, pues para eso están los servicios de espionaje. Pero uno consiguió una compañera para que lo esté vigilando y pidiéndole cuentas. Uno también siendo un adulto como ella. No, eso es muy feo, Isabel. Retírele eso a su ahijada. Eso acaba con las relaciones. Si el ácido corró de los metales, los celos acaban con lo que le pongan. Porque a nadie le va a gustar que la compañera desconfíe de uno. Y que le esté haciendo reclamos. Y que le esté armando problemas, buscando pleito. Sí. Mientras yo tomo café, cámbiale ese genio por un genio mejor que el que tenía aladino en la lámpara. Sáquenle ese diablo, ese chamuco, ese lucifer. Sí, ella no cree eso. Sí, ella no cree eso. Ah, bueno, entonces, ¿qué decimos? Sáquenle ese monstruo, porque en los monstruos sí cree. Entonces, sáquenle ese monstruo y coloquenle un genio más bonito que el genio que tenía aladino. Que usted sabe que aladino tenía muy buen genio en la lámpara. No, colóquenle lo mejor que ese en el corazón. En la mente a su ahijada. Que todos los que la vean de hoy en adelante digan, wow, qué genio tan bonito tienes, ¿quién te lo puso? Sí. Hágale pues, mientras yo tomo café. Ya está mejorando. Entonces, sáquenle ese monstruo que tenía antes, ella ahí. Sí. Era un aprendizaje para su vida, pero ya lo está logrando. Ella misma lo sabe. Listo. Entonces, que aprenda ya de una vez curso intensivo ultra rápido. Sí. Pero póngale un genio bien bonito y póngale la ciencia de la paz. Ahora este mundo como está con tanta violencia, tantas guerras, y uno del corazón tener otra guerra más. No, póngale la ciencia de la paz. Paz, ciencia. Tolerancia. Comprensión. Amable. Dulce. Si tenía mirada ecolico, quítesela. Sí, ya. Ya está relajada. Listo. Entonces, ¿retirado ya los celos? Sí. Listo. ¿Ya le pusiste paciencia, tolerancia, comprensión? Sí. Sí. Súper. Pues bien, tu ahijada linda, inteligente, a partir de hoy quiere ser persistente en sus metas. Sí, eso quiere. Entonces, dale gusto. Ya no puede ser. Listo. Me sentía estancada. Como un carro cuando está varado en un pantanero y eso, y no sale ese pantanero, está estancado ahí. Y llega alguien y lo empuja. Y una vez que ya lo empuja, sale. Pues pégale un empujón bien bueno a tu ahijada. Que salga de ese estanco. No puedo. Bueno, yo busco por otro lado. Ok. Estaba discutiendo con mi mamá. ¿Qué vas a hacer ahí, Isabel? Recuerdes pasados. No sé por qué. Por cuestión de juventud, por cuestión de inteligencia, por cuestión de belleza, esas discusiones sabemos que las lleva a ganar a tu ahijada. Por lo tanto, eso es revancha. Está abusando de esa pobre vieja. Sí. Esa pobre vieja no tiene cuándo ganar. Va a competir contra la inteligencia de Mariela. Contra la belleza de Mariela. Contra la juventud de Mariela. No. No, la lleva perdida. Dígale a su ahijada que debe estar discutiendo con revancha. Ya Mariela, déjalo aguar. Sí. Sí, de verdad. Es una aguar. Listo. Punto siguiente. He vivido experiencias con seres. Tengo algún implante. Pues Isabel, aprovechando que tú eres espíritu y le puedes hacer una introspección, una visualización interior a todo el cuerpo energético de esta belleza. Observa, observa si tiene algún implante. No lo sé. No lo sé. No puedo. Listo. Yo busco por otro lado. Estoy buscando a ver en qué punto tú puedes ayudar. Estoy leyendo la lista. No, ya todo lo que sigue ya no es contigo. Ya más bien es con esos seres. Entonces, Isabel, me despido temporalmente. Vesito, vuelve y te llamo porque voy a conectar con los seres. Ahora, Mariela, contacta con tus hermanos del universo. Hola. Estoy aquí. ¿Quién eres tú? Aurelio, te habla. ¿A quién te refieres? ¿Le estás preguntando al ser o a mí? A ti. Yo soy un ser como Mariela, un humano en un proceso evolutivo de experimentación cognitiva. Total, no soy nada especial. Ahora sí, preséntate tu hermano. ¿De dónde vienes? Luis, soy Luis. Eres Luis. ¿Y eres del mismo plano nuestro o vienes de otra dimensión? De aquí. Bueno. ¿Y qué relación tuviste con esta belleza en alguna vida anterior o en esta? Amigos. ¿Eran amigos? Sí. Listo. ¿Y qué mensaje le quieres dar hoy a esta belleza? No lo sé. Ah, entonces, ¿a qué vino Luis? Estábamos esperando era un ser del universo, de las estrellas. Estoy perdido. Ah, no, entonces sí, ¿tengo quién te ayude, Mariela? Ya tú tienes mucho conocimiento como para ayudar a trascender a Luis hacia la luz. Hazlo. Envuelvelo en luz. Pregúntale que si quiere perdonar a alguien o quiere que le perdonen. Pero tú, Mariela, tiene el conocimiento para llevarla a trascender. Luis, ¿qué quieres? Ayuda. Sí, te ayudo. Era la luz. Ok, si es lo que quieres, hazlo ahora. Gracias. Adiós. Adiós. Ahora, Mariela, coloca mucha luz donde estaba Luis. Y contacta a uno de estos hermanos del universo. ¿Alfrayán? ¿Alfrayán? Solo su nombre. ¿Cómo te pareces a mí? Me dice. ¿Cómo te pareces a mí? Porque me parezco a ti. Persistente. Logra lo que quieres. Quiero ayudarte. Me dice. Soy luz. Me dice. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿A vez de dormir? Ruedo dormir, voy a energía. Soy esa energía, me dice. Bueno, ahora sí, tú tendrías varias preguntas para hacerle. Comienza. Quería saber quién soy yo. ¿Quién eres tú? Sí, ¿quién soy yo aquí? Quería vivir la experiencia en la Tierra. Ahí estás. Sí, pero me es muy difícil. Estoy aburrida. Todo es muy pesado. Hay mucho maldad. No puedo contar que te gusta. Me duele el alma. Me pesa el cuerpo. Me duele mi familia. Los animales. Sufren mucho. Es cierto que tengo que ayudar a nosotros. No quiero estar más aquí. Me siento paralizada. Es demasiado para mí. Y no tengo cómo ayudarlos. No es justo. Se nos han quitado todos nuestros poderes. Estamos atrapados. Estamos atrapados. No. Tengo energía en mis manos ahora. Sí lo sé. Tengo una energía en mis manos. Quiero ayudarlos. Quiero poder usar esas energías. No me gusta lo que sucede en la Tierra. Ni a mi familia. Ni a la gente cercana de mí. Usa tu energía. La que estás sintiendo en tus manos. No la puedo usar. Tengo que levantarla. Quiero levantar mis manos. Tengo energía en mis manos. Quiero ayudarlos. Quiero ayudarlos. Quiero ayudarlos. Quiero que entiendan que es una energía. Somos seres de energía. No somos el cuerpo. Somos energía. Podemos encontrar ellos. ¿Quiénes son ellos? Son negativos. No nos quieren dejar ser lo que somos. Tenemos que... Tenemos que vencerlos. Tenemos capacidades de hacerlo. Despertemos. Despertemos. Ojalá lo que somos. Siento mucha energía en mis manos ahora. Tengo mucha energía en mis manos. Mucha energía. No puedo. Mis dedos están paralizados. Todos mis dedos... Mis pies están paralizados. Tengo mucha energía. Sí. La de Usaje. La de Usaje. Lo que quiero. Alrana, ayúdame. Lo que quiero. Es lo que quiero. Quiero usar esa energía. Para ayudar a todos los que me rodean. Lo estás haciendo de los perritos. Tú tienes a estos perritos y los ama mucho. Sí. Los ama mucho. Porque quiero que por medio de ellos, todos los demás seres animales sientan ese amor. Los que son maltratados sientan que como humanos no podemos aceptar como son. Tenemos que entender que no son animales, son seres, seres en cuerpo de animales. Sí. Ya yo lo entendí. Por eso los trato así. Por eso los trato así. Porque sé que son seres en cuerpo de animales. Que yo también fui. Sí. 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 eso, síguela retirando todas esas tristezas síguela respondiendo las preguntas ¿están? ¿están? tengo como calambres en mis manos y en mis pies ya se me pasó en los pies me quedan las manos pero es como de la muñeca a los dedos solamente siente toda esa energía que te están transmitiendo calma mi mente todo está en mi mente y sigue haciendo las preguntas para que todas te queden resueltas incluso hay unas que están pendientes que Isabel no pudo responder la de la alergia alergia a las bananas y al aguacate sí pregúntales por eso hasta porque tengo alergia al aguacate y a las bananas estás comada de eso ya en los niveles todavía está pasando cuando volverá a estar normal los cotidianos tengo frío no sé por qué tengo tanto frío posiblemente están tomando energía tuya para la comunicación ahora pregúntale por el dolor en las caderas porque Isabel tampoco pudo hacer nada ahí tengo dolor en las caderas ¿por qué es? ¿es gran? eres tú misma tu energía la puedes mover úsala en tu vida cotidiana sí para tus hermanos también los puedes ayudar ellos no te creen ellos no te creen no importa tú querías saber si hiciste algún trato pregúntale hice algún trato con alguno de ustedes somos tres sí los que estuvieron en mi casa los quiero ver nos dijiste que no querías que no estabas preparada sí lo dije pero ahora quiero no es posible ¿y por qué no es posible? somos energía pero yo los quiero ver pronto somos tres sí yo vi un lagarto en mi cama pero tú lo sacaste sí yo le dije que sí que sí me venía a hablar de la energía universal creadora aceptada yo no creo en ese Dios es una mentira por eso se fue un gato soy un gato sí me gustan los gatos también sí no sé he leído sobre ustedes ¿es Maru? sí yo sí sí yo sí los videos por eso sé muchas cosas mi inquietud me llevó a ella ella estaba para para ti todo recibí entendí el mensaje hay una luz a mi izquierda las naves azules y rojas sí yo los vi cuando iban en el pan sí por la ventana yo los vi eran muchos pero estaban cerca de mí muy cerca yo no le dije a mi esposo porque a él le da miedo cuando yo le hablo de estas cosas porque él no lo entiende él es uno de nosotros ¿cómo que mi esposo es uno de nosotros? él no se siente bien en la tierra por eso tú te preocupas tanto y tú lo sabes así si yo sé que su alergia es por eso tiene alergia a todo pero él está él está enojado con ustedes sí porque él mucho tiempo duró esperando por ustedes y ustedes no lo no lo entendieron él tiene que esperar su momento ok mensaje para Junior solo veo la luz de la izquierda que le digo que se tranquilo que su hijo está bien es una semilla Estela ¿de dónde? ay qué curiosa eres quiero saberlo todo me interesa mucho todo todo lo de ustedes me interesa y me gusta mucho porque me quiero ir yo me quiero ir de aquí se va a perder este planeta tan lindo sí todavía tiene mucho por hacer ella pero no lo entiende no me río de ella estoy aquí Marte ¿qué hacemos en Marte? ¿grano? mira que es el planeta rojo bobadas que le dicen estamos ahí nosotros estamos ahí todo el tiempo cerca de ustedes no nos pueden ver porque no queremos que nos vean es un programa está programado así pronto estaremos ahí no se asusten todo es posible todo está en su mente la mente es hermosa es capaz es interesante es tu vida tengo un hermano a tu derecha una luz azul no lo veo está ahí ¿y qué quiere? saludarte te quiere mucho yo los quiero a todos los quiero a todos vengan por mí que no que todavía no ¿y mamá? sí, tu mamá ¿dónde está? creo que está en el cuarto no lo sé yo estoy en la oficina dile que venga mami que vengas ya estoy aquí ¿qué quieres hija? quiero pedirte perdón porque no te tengo paciencia no tenía ¿cómo que no tengo? si ya hoy cambia la vida no tenía paciencia eso es cierto pero no tengo eso ya no es cierto sí eso es una canción mexicana ni te tengo ni mantengo ni mantuve pero eso ya pasó sí, ya pasó eso ahora tienes la ciencia de la paz paz ciencia ya todo está bien ok mami yo te quiero mucho y tú lo sabes es todo esto que me abruma esta realidad me tiene muy abruma descansada mi amigo me dice descansa ahora sí me siento más tranquila nos tenemos que ir listo Mariela ¿tienes alguna pregunta última hora que te ocurra antes de que se vayan? sí a mis amigos de la derecha y de la izquierda la luz azul la luz blanca ¿qué hago ahora? ¿de qué? tengo una inquietud no sé cómo seguir adelante díselo en su idioma tú lo sabes hasta luego hasta luego hasta luego no, no te despidas todavía porque necesitamos hablar más en el idioma pregúntale cosas de tu planeta pregúntale cosas del pasado alguna cosa pero hazlo en el idioma ¿por qué es eso? no sé puedo estudiar no puedo entender es tu idioma no entiendo un escritor un escritor lee calaján no sé qué le dice investiga ¿árabe? ¿Kalil? ¿Gibrán? ¿es árabe? no ¿líbanés? no ¿es terrestre? ¿fuera de esta tierra? ¿así? ¿fuera de esta tierra? no nos es permitido ¿pero por qué? ¿las leyes? yo no creo en leyes pero están ahí me da igual me da igual las leyes estoy aburrida en las leyes todas leyes todas leyes leyes total ¿para qué? para manipular nada manipular a los humanos por eso es que estoy aburrida toda manipulación hay una luz hay una luz cerca de mí ¿qué es esa luz? es un planeta es un planeta ¿cómo es? es blanco es blanco lo puedo ver es mucha luz blanca luz blanca energía en mi mano blanca energía en mi mano blanca energía en mi mano blanca energía en mi mar energía naranja me siento calmada me siento calmada lo siento la energía en mis manos ¿ya les preguntaste todo lo que querías? no entonces aprovecha antes de que se vayan después míralo la energía en mi mano blanca la energía en sus manos sí soy luz voy a volar ¿a dónde? no no la luna no me interesa la luna no me interesa la vez por la noche sí pero ya sé que es por eso le digo lo que no me interesa a ella se lo digo ¿ella te escucha? yo sé que ella me escucha a mí ya no me engaña jodí jodí qué pana jodí ¿qué quieres con ella? nada que ella se sienta feliz a partir de hoy que esos 43 años que le faltan los disfrute que sea la cuarentona más feliz de todo norteamérica no muy difícil no estoy hablando de su hermana ella tiene una hermana que se llama judía que fue la que contactó contigo ah listo hay mucho por hacer con ella queremos verla tú le hablas a ella de nosotros sí ya le cuento pero ella tiene miedo pero le digo que somos nosotros mismos que no hay problema todo está en nosotros ella se asusta sí ella me lo dice que tiene miedo pero dile que no hay por qué todo es real todo existe todos somos seres no hay problema sí tenemos un grupo los tres por ese grupo entonces contactamos vamos a estar ahí ese grupo es cómico el nombre no somos seres somos seres que queremos estar con ustedes somos amigos somos amigos no queremos hacerle daño la energía está a mis manos otra vez otra vez la energía a mis manos envíasela a ellos ok ok la energía es para ustedes no tengas miedo no tengas miedo no tengas miedo ahora están en línea ahora están en línea le envío la energía la envío la envío la envío muy fuerte es muy fuerte es muy fuerte más grande que yo no puedo no puedo no puedo recibe la me la calambres es fuerte míralo desde arriba desde arriba que no te afecte obsérvalo como desde afuera ya eso controla así wow ya siente toda esa energía la más energizada la más feliz la más llena de happiness ayúdame 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 ya ya respira despacio respira despacio porque vas a tener energía ahí disponible no se te va a acabar despacio lo siento lo siento no puedo hablar lo siento en mi cuello ayúdame ya aplica tus manos en el cuello ponlas en el cuello y armonices energía armonízala ayúdame ayúdame no ya Isabel ayuda a repartir y distribuir esa energía en tu ahijada linda que la recargaron de energía quedó más cargada que una batería de carro automóvil eléctrico Tesla no me interrumpas madre no me interrumpas ahora por favor cierra la puerta es energía lo que tengo en mi cuello por eso es solo energía lo del cuello listo lo del ronqueo es solo energía ayúdale a distribuir eso Isabel ven a mi mente a tú relájate 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 Mariel es solo energía es para los tres es para los tres listo contacto con su ojo es para ellos es para ellos es para ellos se fue está con ellos ahora ok ok relajada Mariela relajada eso relajada relajada eso relajada recibe ese regalo que te dieron no me preguntes quienes somos me dicen no es necesario estamos contigo eso es lo importante nunca te dejamos no te abandonaremos sigue adelante sigue tu camino sigue tu intuición todo con tu esposo está bien él está bien no pasa nada sigue tu camino soy Roachim soy Roachim soy Roachim estás contenta era lo que querías sí gracias nos vemos pronto todo está bien listo Mariela despídete ok Roachim me despido ok prometemos que estamos en comunicación todo entender ok lo haré mi corazón sí estamos unidos con el corazón ok gracias adiós adiós a todos Aurelio sí eres maravilloso yo no yo solamente estaba aquí espectador fueron tus amigos los que hicieron con el proceso Isabel pero es bueno que tú lo sepas nos contactaremos pronto con Aurelio sí estoy escuchando con Aurelio Mariela dile que lo queremos mucho que ellos te quieren mucho Aurelio ah bueno muchas gracias que te calmes por lo que viene y que viene y que viene eso no es para ti Mariela es para Aurelio está rodeado de gente maravillosa aunque algunos no te quiere te gusta ya te lo dijimos pero tú no lo quieres aceptar porque eres buena nuevamente buena como se entiende en la tierra ser buena no es ser bueno con el con el cuerpo sino con la mente no podrás viajar por largo tiempo pero está bien que lo hagas por internet todo es posible me enseña todo lo que sabes así sea de gratis tú todo lo tienes no te falta nada porque no estás solo estamos contigo enfócate más en lo espiritual no en la carne recuerda que no estás solo tú no estás solo entiéndelo no estás solo me estás viendo soy yo quien te acompaña siempre te veo ya lo sabes por ahora Mariela ¿estás bien? ¿sí? me siento tranquila ya la energía se calmó en mi cuerpo siento mi cuerpo todo está en tu mente las capacidades los humanos somos mente ya lo descubriste bueno Isabel ahora lo que sigue ya es con tu ahijada regresarla retornarla para que empiece a disfrutar esos 43 años felices que le faltan sí entonces ahí te la llevo en tus manos para que la despiertes bien feliz no despiértala tú pero ya me doy ándale despiértala tú antes de irte no muy difícil despertarla decirle ahijada linda querida inteligente despierta muy difícil no digas no lo quiero no quiero bueno yo me encargo pues entonces despídase bye Mariela bye Marina bye se fue ahora Mariela prepárate que voy a contar de una 5 con cada número vas tomando el control consciente feliz positivo de tu mente y de tu cuerpo abrirás tus ojos al llegar a 5 despertarás mucho más feliz que una lombriz 1 te sientes liviana te sientes ligera como una pluma sevillana en primavera 2 sigue regresando 3 olvida todo lo que vas a olvidar para el bien de esa vida nueva que hoy comienzas tus últimos y más felices 43 4 prepara que va a despertar la Mariela más feliz que una lombriz 5 despierta estoy aquí wow wow increíble me siento como Mariela ya entonces te hago la pregunta que le hago a todas las Marielas felices porque a todas les pregunto lo mismo ¿permites compartir la experiencia? sí bueno completamente entonces ya te voy a explicar solo un favor mi cara no importa no importa o sea así sin pincelar no perdona es que con cuadritos hablo más rápido de lo que pienso quiero decir no importa para las personas solo la experiencia o sea exhalar mi cara le pexilamos entonces no te vayas ya te explico pues ya ya ¡sí! Gracias por ver el video.